De las peticiones hasta Navojoa viejo con Pazanti Claro que vamos pa' arriba, claro que andamos al tiro Claro que andamos al 100 aquí en la H, protegiendo su dominio Y un bolón de gente nueva, bien lista para el peligro Cuando agarra la pista, y eso pasa muy seguido Jala el norteño y la banda, que les toquen sus corridos No se preocupa de nada, todo está bien protegido Cuando voy pa' Navojoa, siempre soy bien recibido Con mi compadre, el pirata, siempre hemos estado al tiro Y que hablar de ese mentado Napoleón Saben que en Sonora, Salazar, sigue al millón Y que decir de ese muchacho del carrito anaranjado Y se amanece como costumbre y aún seguimos enfiestados Lentes oscuros para el sol Sonriendo dice el coque y otra vez se amaneció Bien jalados viejo Vos pasantes Ya saben que no me aguanto cuando me gusta el relajo También lo hacemos de serio, si se trata de trabajo Saludos compatitor, como no iba a mencionarlo Al cierro en los negocios y al millón con los amigos Pregúntenle al compadre todo lo que hemos vivido Saludos pa' el cabezón de los hombres decididos Cuando voy pa' Navojoa, siempre soy bien recibido Con mi compadre, el del parche, siempre hemos estado al tiro Y ni hablar de ese mentado Napoleón Saben que en Sonora, Salazar, sigue al millón Y que decir de ese muchacho del carrito anaranjado Se amanece como costumbre y aún seguimos enfiestados Lentes oscuros para el sol Sonriendo dice el coque y otra vez se amaneció